Aquí les muestro el Funko Pop que conseguí de Black Ranger o del Power Ranger Negro. Lo conseguí en la Comic Con de New Orleans y conseguí que me lo autografiará Walter E. Jones, que es el actor que representó a este personaje en la serie de los 90. Y pues lo voy a proteger mediante este protector de Funko que lo consigues en el Walmart o en Target, también lo he visto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!